El olor de los ángeles y demonios ha sido descrito de muchas maneras diferentes en la literatura y el arte. En general, los ángeles se asocian con aromas positivos y agradables, como flores, incienso y miel, mientras que los demonios se asocian con aromas negativos y desagradables, como azufre, humo y putrefacción. Por ejemplo, en la Biblia se dice que los ángeles tienen un olor dulce como el incienso. Salmos 45.8. En el Corán se dice que los ángeles son puros y sin mancha y que su olor es como el incienso. Surah 24.24. En la Divina Comedia de Dante, los ángeles son descritos como vestidos de luz y con un olor como de flores. Por otro lado, los demonios se asocian a menudo con el infierno, un lugar de fuego y azufre. En la Biblia se dice que el infierno es un lugar de llamas eternas. Mateo 25.41. Y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14.11. En el Corán se dice que el infierno es un lugar de calor intenso y que su olor es como el de azufre. Surah 37.64. En la Divina Comedia de Dante, los demonios son descritos como horribles y repugnantes y con un olor como de putrefacción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas descripciones son solo metáforas. Los ángeles y demonios no son seres físicos, por lo que no tienen un olor literal. El olor que se les atribuye es una representación de su naturaleza y su esencia. En resumen, el olor de los ángeles y demonios es una cuestión de interpretación personal. Cada persona puede tener su propia idea de cómo huelen estos seres según su creencia o alguna experiencia.